No se lo des a nadie, el hielito lindo que a mí me toca Con la externa que lleva el hielito lindo punto a la boca No se lo des a nadie, el hielito lindo que a mí me toca Ay, 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 ay No se lo des a nadie, el hielito lindo que a mí me toca No se lo des a nadie, el hielito lindo que a mí me toca